Este hermoso terreno de 500 metros cuadrados con frente al volcán Arenal, ubicado en la fortuna de San Carlos, podría ser su hecho. ¿Qué tiene que hacer? Muy fácil. Adquirir esta acción, la cual tiene un costo a los mil colones. Entre más compre la posibilidad de ganarse, este terreno es mayor. Recuerde que la rifa se va a realizar el próximo 21 de mayo del presente año. Un lote que está muy bien ubicado, tiene todos los servicios públicos, plano catastrado, visado y realmente puede ser un sueño para muchos sancarleños tener un lote en la fortuna de San Carlos. Por medio de esta rifa el Hogar de Ancianos se lo facilita, mil colones únicamente la acción. Estamos a dos meses y medio de que se realice esta sensacional rifa. El administrador del hogar hizo un llamado a las asociaciones solidaristas y a los empresarios para que aseguran al programa de reducción de planilla con el fin de que los trabajadores adquieran las acciones. Estamos también a las empresas y asociaciones solidaristas que nos llamen al 2460-0204 y nos concreten una cita y podamos ir a visitarlos para poderles informar más o menos cómo se puede hacer para que las empresas por medio de sus planillas le faciliten a los trabajadores la compra de acciones. Es muy sencillo, ya tenemos Copelesca, Tico Fruit, hay muchas empresas que nos han estado facilitando sus planillas y hacen deducción y así los trabajadores pueden hacerse de esta hermosa propiedad. Alfaro enfatizó que con la rifa se busca cubrir algunas deudas y mejorar las condiciones de estancia para los casi 70 adultos mayores, residentes del Hogar de Ancianos San Vicente de Paul en Ciudad Quesada. Esta rifa es parte de lo que se ha implementado para este 2023, ya que las actividades se han disminuido tanto, pues entonces es una de las formas de recaudar recursos para poder atender la población adulta mayor que está internada en el centro. Si usted desea obtener mayor información o comprar acciones de la rifa del terreno del hogar, puede escribir el número WhatsApp que aparece en pantalla. El sorteo se realizará el 21 de mayo del 2023 en combinación de la Lotería Nacional. Gracias por ver el video.